5 séptimos más 2 séptimos, vamos colocando el 5, séptimo significa sobre 7, ahora viene más, 2 y otra vez séptimo. Para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal, pero si como acá vemos que los de abajo son iguales, se hace más fácil. Abajo colocamos una sola vez el que se repetía y arriba como aparece, 5 más 2, 7. Si la división es exacta se divide, siempre el de arriba entre el de abajo, 7 entre 7, 1 y listo, ahí termina. Si la división no hubiera sido exacta tendríamos que ver si es que se puede simplificar, mitad, mitad, etc. En este caso ahí termina.